La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. El hombre solo puede ser hombre mediante la educación. Intuición y conceptos constituyen, pues, los elementos de todo nuestro conocimiento. Mientras más ocupados estamos, más agudamente sentimos lo que vivimos, somos más conscientes de la vida. La risa es un efecto proveniente de la transformación repentina de una expectativa elevada en nada. El error no es nunca más provechoso que la verdad, la duda, con frecuencia sí lo es. El coraje es glorioso y genial, el ingenio siempre es poco, pero permanece hermoso. Los ejércitos permanentes son una incesante amenaza de guerra para los demás estados. Libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. De la torcida madera de la humanidad no se ha hecho ninguna cosa recta. El sueño es un arte poético involuntario. La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. La libertad y ley práctica incondicionadas se implican recíprocamente una a otra. De dónde viene el ser humano todos lo sabemos, a dónde quiere llegar pocos lo conocen. El simple hecho de consentir el escepticismo no suficiente para superar la inquietud de la razón. Lo sublime ha de ser siempre grande, lo bello puede ser también pequeño. Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte. La belleza es subjetiva. La ingratitud es propia de la maldad en el mundo. La iluminación es la liberación del hombre de su inmadurez autoinducida. La muerte del dogma es el nacimiento de la moralidad. Encontrar una ley que rija todas las inclinaciones en conjunto bajo esta condición, a saber, de coincidencia entre todas, es absolutamente imposible. El hombre es celoso si ama, la mujer también, aunque no ame. Siempre debes de actuar de una manera mediante la cual tu principio pueda convertirse en una ley segura para el resto del mundo. Dormía y soñé que la vida era belleza, desperté y apertí que es deber. ¿Estás disfrutando el video? Suscríbete ahora para no perderte las mejores enseñanzas de psicología y pensamientos de los grandes nombres de la humanidad. Se puede enseñar filosofía, pero no a filosofar, ya que esta es una actividad libre de la razón sobre las profundidades del conocimiento del ser, del ente y de las cosas. Incluso los filósofos alabarán la guerra como ennoblecedora para la humanidad, olvidando a los griegos que decían mala es la guerra que engendra más mal del que elimina. El margen dentro del cual podemos usar el poder de conocimiento de acuerdo a nuestros principios es el rango dentro del cual los conceptos en un principio tienen aplicación. El estado, al igual que el suelo sobre el que se haya situado, no es un patrimonio. La insuficiencia en la sensatez es propiamente lo que se llama estupidez y por tal falla no conocemos ningún remedio. Simplemente hacerte la vista gorda en cuanto a la desconfianza jamás puede ser suficiente para superar la intranquilidad de la razón. No es necesario que viva feliz mientras viva, pero sí es necesario que lo haga honorablemente. Como el camino terreno está sembrado de espinas, Dios ha dado al hombre tres dones la sonrisa, el sueño y la esperanza. La genialidad es la habilidad de entender y llegar independientemente a conceptos que normalmente tendrían que ser enseñados por otra persona. La inmadurez es la incapacidad de usar la propia inteligencia sin la guía de otro. A causa de una mentira, un hombre es capaz de aniquilar su propia dignidad. Siempre es agradable recordar que todo lo que conceptualizamos es capaz de realizarse por medio de la razón. El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres. Podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales. La metafísica es un océano oscuro sin costas ni faros, sembrado de muchas ruinas filosóficas. Administra mal quien gasta ciegamente los ingresos, sin poder distinguir luego, en los apuros, qué parte de los ingresos puede soportar el gasto y qué otra parte hay que librar de él. En obrar por simpatía, por compasión, por caridad, no hay absolutamente ninguna moralidad. En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz. La ilustración es la salida de la minoría de edad del hombre mismo. Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón. El filósofo práctico, el que enseña la sabiduría por medio de la teoría y del ejemplo, es el verdadero filósofo. Cuando podía haber tomado esposa, no pude soportar a ninguna, y cuando pude soportar a alguna, ya no necesitaba esposa. No trates de buscar entre la multitud cierto tipo de favores. Rara vez obtienes información por medios sinceros y legales. No se puede aprender filosofía, tan solo se puede aprender a filosofar. Las personas que tengan un buen corazón irán de manera pacífica y educada por una complacencia en el mundo. Este tipo de individuos siempre sentirán una sincera compasión por la miseria de otros. Actúa de modo que tus máximas sean tales que puedas aceptar todas sus consecuencias. Para el hombre que percibe las cosas a través de las formas a priori de su espíritu, la verdad del mundo es inaccesible. Obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una legislación universal. Una acción, para tener valor moral, debe haber sido hecha desde el deber. Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento. Ten paciencia por un tiempo, las calumnias viven poco. La verdad es la hija del tiempo, pronto aparecerá para reivindicarte. Solo algunos pocos han seguido un camino fijo y han logrado huir de la inmadurez mediante su propio cultivo del pensamiento. La filosofía es la idea de la sabiduría perfecta que solamente muestra los fines últimos de la humana razón. El que se hace a sí mismo un gusano no puede quejarse después si la gente lo pisa. En alguna oportunidad, tuve que negar el conocimiento para permitir tener un espacio para la fe. Nada puede ser imaginado en el mundo o incluso fuera de él. Realmente, lo que puede considerarse bueno y sin calificación, siempre está atado de una buena voluntad. Ante el sentimiento del deber enmudecen las más rebeldes pasiones. La existencia de la Biblia como texto para el pueblo es el más valioso bien que posee el género humano. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. Te recomiendo buscar siempre la buena mano en el testimonio de unos pocos jamás cuentes las voces, solo encárgate de ver qué tan valiosas son en peso. Sin el hombre y su potencial para el progreso moral, toda la realidad sería un mero desierto, una cosa en vano, sin propósito final. La conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales. El espacio y el tiempo son el marco dentro del cual la mente es presionada a construir su experiencia de la realidad. La religión siempre se traduce en el reconocimiento de todos nuestros deberes y obligaciones a través de las escrituras divinas. La libertad no determina nada con respecto a nuestro conocimiento teórico de la naturaleza, al igual que el concepto de la naturaleza no determina nada con respecto a las leyes prácticas de la libertad. Pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin concepto son ciegas. Si la razón determina indefectiblemente la voluntad, entonces las acciones de este ser, que son conocidas como objetivamente necesarias, son también subjetivamente necesarias. Solo hay una religión verdadera, pero pueden haber muchas especies de fe. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Solo el iluminado no tiene miedo de las sombras. Cuando hablamos en términos de interés, lo que llamamos, me gusta, es todo aquello que conectamos con la importancia de la existencia de un objeto. Dame la materia y voy a construir un mundo fuera de él. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. La imagen de las personas que convencen por su apariencia física a veces recae en otro tipo de sentimientos. En todos los juicios en que describimos algo como hermoso, no permitimos a nadie tener otra opinión. En la vida conyugal, la pareja unida no tiene que formar más que una sola persona moral, animada y gobernada por el entendimiento del hombre y por el gusto de la mujer. La voluntad es una facultad de no elegir nada más que lo que la razón, independientemente de la inclinación, conoce como prácticamente necesario. Los nuevos prejuicios servirán igual que los viejos para apresar a las grandes masas no pensantes. Las mujeres siempre mantienen un fuerte sentimiento acerca de todo lo que es precioso, distinguido y decorado. El mayor placer, sin mezcla de fastidio, es el descanso. Si la razón práctica no puede admitir ni pensar como dado nada más que lo que la razón especulativa por sí y por su conocimiento pueda proporcionarle, entonces tendrá ésta el primado. Todo conocimiento comienza con la experiencia, lo cual no prueba que todo derive de la experiencia. En sí misma, la belleza es asombrosa y conmovedora, o es risueña y encantadora. Como lo sublime siempre debe ser extraordinario y lo bello puede ser pequeño. Lo que debe quedar claro es que lo sublime debe ser simple, a diferencia de lo bello, que puede ser adornado y redecorado constantemente. Todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos, procede entonces con el entendimiento y termina con la razón. No hay nada más alto que la razón. Lo único que es un fin en sí mismo es el hombre, nunca puede ser utilizado como medio. Gracias por ver el video y para no perderte las mejores citas, suscríbete ya.